Chinita, ven a bailar Movimiento sexual, a todos nos gustará Ahí viene la Chinita, moviendo sus caderas Usa su minifalda, y su blusa de seda Se pone muy bonita, cuando sale a bailar Y si bailas con ella, jamás lo olvidarás Que baile la Chinita, grita toda la gente Aplauden todo el mundo, porque ella pone así Los niños y los grandes, también quieren bailar Ella pone la muestra, como debes bailar Ay Chinita, ven acá Ay Chinita, a bailar Ay Chinita, ven acá Ay Chinita, a bailar Así se baila Chinita, así se baila, así se baila Echale, échale, ya Ay Chinita, a bailar 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 moviendo sus cadenas usa su mini palda y su blusa de cera se pone muy bonita cuando sale a bailar y si bailas con ella jamás nos olvidará se pone muy bonita cuando sale a la gente apla de todo el mundo porque ella pone muy bonita los hijos y los grandes también quieren bailar ella pone la muestra como debes bailar ay chinita ven acá ay chinita a 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 bailar si te bailas chinita a bailar ay chinita a bailar